...y verdades. La piedra, igual que el buen natural, se ensucia donde se asienta por una ley elemental. Lo mismo pasa al comal en su lado que da el juego. De tilne se cubre luego. En cuanto al hombre, que de su esencia no es malo, pero de sapiencia ralo, copia de la suciedad todas las mañas que imperan, pues es de virtud escasa. Así, el intelecto que abraza no le quitará lo malo, ni hará de él buena cuña, porque son del mismo palo. Hubo de cristiana fe seres dilectos que pecaron, otros llamados ateos que obras preciosas hicieron. No es la doctrina la que manda, son los golpes que sufrieron los que forjaron su luz. Si no hubiera muerto en la cruz, en estos tiempos sería solo vil mitología, la enseñanza de Jesús. El Che Guevara también. Si no hubiera confiado tanto en las armas de la guerra, hoy sería un hombre santo y no un ídolo de tierra. Gandhi también demostró que no es necesario el hierro para ganar en la contienda y solo a dilecto llegó porque le faltó una cosa que al Cristo siempre sobró. Su humildad es plendorosa. Hay otra forma de luchar que rinde gozo en la ruta y la madre de Calcuta así no lo demostró. Proveer para el hambriento. Ella entendió en su momento que el pecado solo es lo que coarta la vida y mientras haya un hambriento y le neguemos la ayuda de nuestro cuidado tierno, solo seremos sin duda pizones para el infierno. Recordad pues hombres recios que será necio entre necios todo aquel que al mundo aterra con armas y así lo hiere, que aquel que al arma se aferra por ella misma se muere.